muy buenas fortunatas y o fortuneros como dicen que les va este es el segundo tramo del juego disco wardenor que va bastante lindo la verdad osea yo ya lo habia jugado hacia rato pero no lo recordaba todo asi que vamos a empezar no obstante antes les recuerdo lo que pueden hacer de like a este vídeo comenten suscríbanse a mi canal compartanlo activen la campanita de notificaciones si se sienten millonarios pueden hacerme llegar alguna ayudita mediante los links de mercado pago y cafecito que hay en la descripción del vídeo y si quieren contar con contenido exclusivo pueden hacerse miembros de mi canal una vez recordando todo y dejando todo claro vamos al juego ahorita bien ahora donde teníamos que ir bueno que me voy a hacer el pulcro no me acordaba para que lado tenía que ir y me fijé en una pequeña guía pero a partir de ahí digo que me acordé de todo lo que hay que hacer así que una trampa justificada total esto ya lo había hecho jeje así que vamos vamos de nuevo con el señor escopleta Tenemos que ir a la libreta, vamos a ver. Y ahora se viene una conversación sumamente delirante. No se quedó tan existencial conmigo. Es más ontológico que existencial. Es un mal hábito que hay que tener. Lo. Lo siento, no tomé un mal caso de filosofía en E. Phoebe, un par de años atrás, no he estado capaz de salir de la vida del que sea. Nada más normal de nada de un minuto. El siguiente momento me preguntaré si algo realmente está hecho. Un poco de traje de atrás, de lo que tú debes navegar. Ok, asumiendo la existencia de un universo compartido de un objetivo, ¿está esto? Sí, ¿puedo mirar? No, eso no debería ser algún tipo de objeción filosófica. No hay nadie con permiso de Capitán Jenkins. ¿Dónde está el Capitán? No sé. Pero podrías traer el Café Ankh. Él normalmente va allí cuando está en Ankh-Morpork. Si existe, por supuesto. Bien. Ajá, bien. Bien, ahí era el corzo. Bueno, listo. Nos vamos de acá. Muchas gracias, señor. Bien, ¿dónde está el Café Ankh? Sí. Ah, ah, ah. Bueno, ¿dónde vamos? Ajá. a ver aja paranketa ok bien pero bueno entonces nos vamos de acá vamos de almuerzo donde esperemos que no haya ningún marinero entonces vamos tenemos que ir a ver un momento bien agarramos la palanqueta acá muy bien bien así que ahora bien así que ahora pecios bien ahora me acuerdo a ver pecios que hay que hacer con los pecios hay que hacer algo de acuerdo y la a ver tengo puede usar la palanqueta de nuevo bien bien a ver bueno que lo juro que no tenemos que ir de acá ¿no? ¿por qué de dónde voy? de vuelta acá adentro a ver acá acá pecios interesante me acuerdo bueno de acuerdo pero me tengo que ir de acá tengo que salir es así que no me lo acuerdo de acuerdo pero a ver uy uy de vuelta no me voy a meter afuera claro bien bueno de acuerdo ya que desapareció no tenemos que ir de acá ¿no? pero no sé cómo acá 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 muy bien ahora ahora bueno a ver esto no hay nada bueno bueno no ahora tenemos que ir al tenemos que ir al Café Anka bueno, sí, Café Anka, vamos ¿Qué te? Qué lástima que no te he traducido la canción. Ah, pará. Ah, tenía que apretar escape para que viñara el coso de Newton. Otro diálogo bizarro. Pensé que te dije nunca a tocar esa canción de nuevo. Oh, perdón, Sr. Luton. Sólo que yo no esperaba que te llamaba hoy y... ¿No me esperaba? Solo ha sido 8 años, Samael. Creo que mi memoria no es lo que era. No sé por qué Samael se acercó con mi tempero. Podría haber rompido todos los brazos de mi cuerpo si querían. Pero eso es lo que hizo él especial, supongo. Que tomara casi cualquier tipo de abuso de la clientela. Y aún estaría ahí en el piano. Jajaja. No sé por qué. 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 oby me dijo los asesinatos, así que... Carlota. ¿Qué dice? De acuerdo Y por qué luego clic a carrelote no Ahí sí Bueno, sí, bla, bla, bla Bueno Bueno, creo que no hace falta Bueno, entonces vamos a ver el Capitán Jenkins ¿Vale? ¿Vale? No play games I'm just after a few answers That song really put you in a bad mood, didn't it? If you're trying to get me angry It's working No need to get upset You need to drink more And think less If I drank any more than I do now I'd never think again Bien A ver qué opina Vamos What do you know about a woman named Carlotta There's no one I know A ver What do you know about a dwarf named Alcali There's no one I know Bueno A ver I understand you are carrying a man named Mundy on your ship What's it to you? I was hoping to find him Holds your money, does he? No He's an old friend Him? You must think I'm as drunk as I look Aren't you? Well, okay Hey, so maybe I am What did you want to know? Where is he now? I have no idea We picked him up in Sork a couple of weeks ago And we brought him here That's about all I want to know about him Did he say what he was coming to Hank Moorpork for? I think he said he was meeting someone Who? I can barely remember me own name Let alone something I overheard through a tour Well, a ver Milka, obvio que vais decir que es el capitán del barco Milka, obvio que vais decir que es el capitán del barco Milka, obvio que vais decir que es el capitán del barco You know nothing about ships, do you? She looks like exactly what she is A run-down tramp schooner With no future Any chance I could look around her anyway? All I want to do is get the cargo loaded And get out of this gods forsaken city I don't need people snooping around on board Bueno, a ver Algo más que le pueda sacar No, parece que no creo que Voy a tener que fijarme en el inventario En el inventario, a ver Bueno, de acuerdo ¿Y vos? Ya, te alzaste Bien Bueno, sí, 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 perdón, eh, pero Bueno Entonces Bueno, habrá que Ahora, para No había algo por acá que tenía que ir Muy bien, a ver Por acá Nos vamos Nos tenemos que ir por acá No Tenía la idea de que por acá había a alguien a ver A Samael, a ver si sabe algo Bueno, entonces Se me ocurre que había una mujer o algo Con quien tenía que hablar No No hay nadie Muy bien, pero si no Quería, a ver No hay nadie No hay nadie No hay nadie Qué bien Esa no es una respuesta muy útil No es una pregunta muy sensible Esa no era una pregunta muy sensible Ah Bueno, a ver bien ah no, bien bueno, a ver vos ah no, no, para, 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 no, no el inventario, a ver que bla 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 este no vi, es, bah a ver ah no, me va a decir que no, a ver, pero sin embargo, a ver bueno, me voy de acá un ratito porque generalmente te tendré que ir de acá te tendré que ir de un lugar y no había otro lugar que pudiera agarrar por acá, no me voy a volver a mi ah, va al despacho de Luton, a ver que, si hay algo no entonces habrá que volvernos, a ver vamos de nuevo al café, a ver si hay algo bueno, de acuerdo, a ver a ver, ah, pero había alguien por acá que con quien podía hablar bueno, si no lo encuentro, quedaré para la próxima señores algo para opinar o algo así no, parece que no no, 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 no me quiero ir, no me quiero ir digo, no quiero hablar con este, a ver a ver, pero una cosa es de acá la otra es por acá o no no bueno gente, espero que les haya gustado este segundo tramo del juego vamos a ver vamos a ver que es lo que tengo que hacer para que aparezca alguien con quien tengo que hablar pero bueno eso, el próximo video nos estamos viendo fortuneros y o fortunatos adiosito, hasta luego